Buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarad de Israel, una institución que, como saben, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta actividad en la que hoy nos hemos unido al Museo Lázaro Galdiano de Madrid y al Museo Sefardí de Tóledo para hablar de la pintora de raíces judías, Rosario Weiss. Nos acompañan hoy por parte del Museo Sefardí y su directora, Carmen Álvarez. Carmen, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a vosotros también. Y por parte del Museo Lázaro Galdiano, Carlos Sánchez Díez, ayudante de conservador. Carlos, muchísimas gracias y bienvenido también al canal. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, además, hay que decir que Carlos ha sido comisario de la exposición que se realizó en el 2018 en la Biblioteca Nacional dedicada a Rosario Weiss, de la que luego hablaremos. Precisamente de fondo, pues tengo esa quinta del sordo en la que vivió Goya y en la que veremos que después tiene mucha relación con la vida de Rosario Weiss. Sin más, vamos a empezar, porque Rosario Weiss era una mitora de padre judío y se suma a la larga lista de mujeres de raíces judías que realizaron importantes aportes a la cultura de nuestro país. Por eso, antes de adentrarnos en su figura, vamos a pedir a Carmen que nos ofrezca una suerte de prólogo a esta charla, a modo de recorrido por todas esas mujeres que supusieron un aporte importante al acervo cultural de nuestro país. Así que, Carmen, cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Israel. La verdad es que dedicar una jornada para poder dar voz a estas historias, a estas vidas tan interesantes desde el punto de vista de su propia aportación a la cultura española, europea y mediterránea en general, como nuestra esfera cultural, es muy, muy importante y es una labor que seguiremos reivindicando desde un punto de vista cultural e interesante de enfoque y de divulgación estas vidas y estas miradas biográficas hacia la presencia femenina, vinculada también al judaísmo, que si nos remontamos a orígenes bíblicos podríamos rescatar de entrada o de inicio el mito propio de la reina Esther. Es un mito de la salvación de los judíos de Persia que vamos a conmemorar dentro de poco en la fiesta de Pudín y este mito de la reina Esther como heroína pues ya está presente en toda, imbricado en toda la tradición del judaísmo desde sus inicios. Ese inicio referenciado bíblico nos puede dar paso a una suerte de miradas más contemporáneas o más históricas hacia mujeres que han destacado por sus papeles como mecenas, como filántropas, como creadoras, como distintas visiones han podido con su tradición religiosa judaica acercarse a la cultura desde distintos géneros desde diversas perspectivas. La pintura como nos ocupa en la sesión de hoy con la figura de Rosario de Isterbilla, pero también la escultura, la literatura, la creación contemporánea e incluso la propia investigación filológica, por ejemplo. La única intención que tenemos en conferencias como esta que vamos a disfrutar magistralmente gracias al ayudante conservador Carlos Sánchez que nos va a ofrecer esa mirada analítica a la figura de Rosario Béis pues es visibilizar y rescatar ese patrimonio inmaterial femenino judío que está presente en la historia de nuestra pintura y de nuestra literatura con la única intención de poder demostrar ese aporte cultural judío a la propia cultura española y a la propia cultura europea en consonancia con sus contextos, en diálogo y en interrelación con figuras, por ejemplo, en la época de Rosario Béis, en pleno siglo XIX, vinculadas a la pintura del momento de otros renombrados autores como puede ser Goya. Pues son voces todas ellas de estas creadoras culturales femeninas que queremos destacar en la sesión de hoy que nos llevan por sus vidas, por sus trayectorias, por sus actividades culturales a destacarlas. Quizá una de las figuras que puede marcar también un antes y un después en la historia cultural española y europea en general puede ser una figura femenina, Gracia Nazi o Hanna Nazi, conocida como la señora, cuya familia era procedente de una familia judía de Aragón que tuvo que huir a Portugal y que marca, esta filántropa portuguesa nacida en Lisboa allá, la trayectoria de la Europa renacentista. Es una de las mujeres más influyentes del Renacimiento europeo, del Renacimiento del Sur de Europa. Ella hizo una labor fundamental. Beatriz de Luna, que fue el nombre que adoptó en Portugal porque fue judio conversa, nace en esta familia de origen judío-aragonés, pero lleva un papel fundamental en el siglo XVI salvando a numerosas familias judías de la Inquisición española y portuguesa, por ejemplo, y también con una serie de labores que realizó posteriormente tras su emigración hacia el norte de Europa y hacia el Imperio Otomano en la Europa del momento y también en el Imperio Otomano del momento. Fijaros si es una figura interesante, que no me puedo extender mucho, pero es una figura sin duda a rescatar, la figura de la señora, que incluso la ciudad de Nueva York le ha dedicado un día, el 10 de junio, que es el Donna Bay y ha recibido también un reconocimiento internacional interesantísimo por su labor también de filántropa y mecenas, no solo en Israel, por supuesto, sino también en ciudades como Estambul, en la antigua capital del Imperio Otomano. Y desde aquí nuestra introducción que sirva para poner en valor esta figura biográfica también de la señora, que incluso merecería un guión de película, sin duda. Pero además de esta figura de gracia nazi, pues podríamos hablar de otras más en general. Hoy nos ocupa la sesión, la figura de Rosario Beis Zorrilla, que sin duda con su faceta como dibujante y pintora, pues que comisario su trabajo Carlos Sánchez y que nos va a dar posteriormente la ponencia, pues es una dibujante que rescata gran parte del estilo del momento y aporta bastante a la pintura española de Simonónica. Si nos centramos ya en la España o en el Mediterráneo de hoy, podríamos destacar otras voces interesantes. Hemos hecho un recorrido muy breve por el Renacimiento, pasando por el siglo XIX y ahora nos centraríamos en la contemporaneidad de estas mujeres, estas mujeres que han aportado a la cultura europea, española, mediterránea desde el judaísmo. Podríamos rescatar la figura de Raquel Mujal, por ejemplo, desde la literatura como bibliófila. Fue la librera de Tánger, así conocida, fallecida recientemente, por eso se merece también un homenaje. Una escritora sin igual, conocedora del sefardismo marroquí y todas sus peculiaridades y desarrolló allí toda su vida, gran parte de su vida. Y como saben, les dedicamos un documental que ya ha sido estrenado en el Centro Sefarad y en el Museo Sefardí, que es Domingado tu boca en los cielos y está disponible en las plataformas digitales. Este sefardí, esta creación sefardí marroquí-mediterránea, pues también enlaza muy bien con presencia de mujeres judías españolas destacadas de nuestra esfera nacional ahora mismo, como pueden ser Esther Bendaam, sin ir más lejos, que es escritora de renombre intelectual y directora de actividades culturales del Centro Sefarad Israel, que ofrece esta ponencia en colaboración. Martina Lasby, por ejemplo, que fue una escultora, es una escultora también bastante singular y se considera una mujer libre, visto por ella misma. Donó gran parte de su colección escultórica al Museo Sefardí de Toledo y se puede disfrutar en nuestra página web y en nuestra visita al museo. Berta Tabor, Verónica Nejama o ya desde el punto de vista de la investigación. Rescatemos las figuras de profesoras e investigadoras como Elena Romero, por supuesto, que también está siendo homenajeada porque su trayectoria es tan dilatada y tan extensa en torno a la lengua y al judío español y toda la aportación que ha tenido en su trabajo investigador en el mundo sefardí, en la investigación aplicada al mundo sefardí, o Raquel Pélez Cuartas, más joven, de plena actualidad como codirectora del Seminario de Estudios Sefardí de la Universidad de Alcalá de Henares. He hecho un repaso nombrado a cuatro mujeres, pero podríamos nombrar muchísimas más, filólogas, investigadoras, creadoras culturales, gestoras del patrimonio, como la propia directora de la UNESCO, desde su trabajo científico de mujeres de hoy y del pasado, de la historia, como decíamos, de España, del Mediterráneo y de Europa, que dan esa visión que sin duda la visión femenina siempre tiene un aporte fundamental para entender el discurso pictórico, para entender parte de nuestro lenguaje artístico contemporáneo y también tradicional. Y vamos a rescatarlas en esta sesión de hoy, en este mes de la mujer que estamos celebrando conjuntamente, para que no queden en el olvido y para que tengan una trayectoria sin duda de reconocimiento justo, que es lo que se merecen figuras como la que vamos a adentrar y a profundizar a partir de ahora en la sesión. Rosario Béis Torrilla, que sin duda se merece un justo homenaje por su trayectoria. Y sin más, pues cedo la palabra a nuestro ponente de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias. La verdad es que has mencionado muchas amigas del Centro Sefarad y bueno, has dado un panorama muy importante sobre cuál ha sido el aporte de las mujeres judías a nuestra cultura. No en vano, además, la directora del Museo Sefaradí es también mujer, así que nos alegra hoy también tenerte, haberte tenido aquí en esta mesa. Muy agradecida. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en esta figura de Rosario Béis, nos vamos a trasladar a esta Quinta del Sordo, aunque antes de llegar con Carlos a esta Quinta del Sordo, vamos a hacer una parada muy cerca de donde se encuentra la sede del Centro Sefarad. Concretamente nosotros estamos en la calle Mayor 69, como ustedes saben. Y casualidades de la vida, Rosario Béis nació en la calle Mayor número 2, o sea que bastante cerca de aquí. Carlos Sánchez, ayudante de conservación del Museo Lázaro Galdiano. Antes de comenzar a comentar la obra de Rosario Béis, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo pudo ser su personalidad. Su madre, una mujer muy avanzada para su época, tuvo en ella gran influencia, ¿no? Sí. Rosario fue hija de Locadia Zorrilla, que habéis mencionado, y de Isidoro Béis Alonso. Nació en Madrid, como tú dices, en la calle Mayor, el número 2, el 2 también, de octubre de 1814. Tuvo la fortuna de ser educada en un ambiente culto y liberal. Tuvo formación artística y musical desde muy jovencita. Por la documentación conservada y por todo lo que sabemos de su trayectoria personal y profesional fue una persona con un carácter fuerte y con decisión, con inteligencia para buscar y aprovechar las oportunidades que se le presentaban en la vida para seguir creciendo y desarrollar una procesión. Cuando vuelve a España en 1833, que luego mencionaremos y hablaremos de este asunto, para labrarse su carrera profesional como artista, estuvo siempre secundada por su madre y apoyada también por antiguos amigos y conocidos de Goya. La influencia y el ejemplo de su madre creo que fue clave. Locadia Zorrilla fue una mujer adelantada a su época, una mujer luchadora, independiente, se separó de su esposo, algo poco habitual, tenía mucho carácter, esto lo sabemos por muchas cartas que intercambian con Goya y con los amigos de Goya, y era de ideología liberal. En la correspondencia conservada muestra siempre su apoyo y el anhelo por el bienestar y el desarrollo profesional de su hija. Carlos, Rosario Weiss fue una alumna aventajada desde muy joven, nada más y nada menos lo decíamos, de Francisco de Goya, en esta Quinta del Sordo. Cuéntanos, ¿cuál fue, cuál era su vínculo con el pintor? ¿Cómo llegó a él? Pues, tras separarse Locadia de su esposo, ella se trasladó a vivir hacia 1820, para algunos autores en el XIX, para otros en el XX, con sus dos hijos menores, Guillermo y Rosario a la Quinta del Sordo, que era la casa de Francisco de Goya, que era viudo desde 1812. Su vínculo fue prácticamente familiar. Goya muestra por escrito en varias ocasiones su afecto y su especial cariño hacia la pequeña. Por ejemplo, hay una carta que Goya escribe en el verano del 27, desde Madrid a Burdeos, ahora comentaremos cuándo se fueron, en la que le pregunta muy concretamente sobre cómo van allí los asuntos y menciona que le cuente cosas de Miss Rosario. También se encarga de su formación, de niña, enseñándole a dibujar en la Quinta del Sordo, que tú mencionabas, y luego en Burdeos. En 1824, por ejemplo, Goya escribe a su amigo Ferrer, que vivía en París, para que Rosario pudiese formarse allí, en la capital francesa, como miniaturista. Finalmente, esto no se llega a producir y su formación seguirá siendo francesa, pero en Burdeos. Sus primeros dibujos, que los realiza junto a Goya, o Tutorado, bajo la tutela de Goya, vamos a decir, están hechos en su mayoría en tinta negra o lápiz, pero ¿cómo podríamos definir esos primeros trazos de Rosario Weiss? ¿Y cuáles son los motivos a los que dedica sus dibujos en esta primera etapa artística, en esta etapa de educación junto a Goya? Pues, los primeros trazos habrá que definirlos como los de una principiante, porque estamos hablando de una niña, que está aprendiendo a dibujar y también a escribir a partir de los siete años. Con Goya está esos siete, ocho, nueve, los primeros hasta los nueve, diez años, y es una niña principiante, pero claramente dotada para el dibujo. En la Quinta del Sordo, al tiempo que aprendí a escribir, como he dicho, Rosario se inició de la mano de Goya y éste le hacía dibujos, le trazaba personajes, grupos, caricaturas, que ella iba completando o directamente replicaba, copiaba, con más o menos destreza. Es una suerte que buena parte de estos dibujos se conserven, porque no es nada habitual que el proceso formativo de un artista, y menos tan corta edad, pues tengamos obras de él. La razón de que se hayan conservado es porque son dibujos en los que ahí está la mano del maestro también. Le digo, son dibujos que ella copia, completa, retraza sobre el trazo que le ha hecho Goya. Pese a su finalidad formativa, digamos, en un ámbito familiar, porque esto no era una formación reglada, ni mucho menos, y su modesta material, porque son muchas veces fragmentos, recortes de papel, aprovechamientos por amperso y reverso, estas obras son muy importantes, porque documentan sus comienzos, algo que no es común, como he comentado, y porque conservan trazos de Goya. Los asuntos, pues principalmente figuras caricaturescas, muy goyescas, por ejemplo, hay un payaso, un freyle bebedor, niños jugando, mendigo, un monje muerto, un soldado francés, algún retratito, y también esto, digamos, de sus primeras obras en Burdeos, a partir de este periodo formativo, también se van a recantar sobre todo por el retrato. Va a haber mucho retrato. En el catálogo razonado, que con tanta maestría, hay que decirlo, elaboraste para la exposición que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional dedicada a Rosario Weiss en 2008, se comenta, se habla, de los problemas de atribución que supusieron algunas obras de Rosario Weiss por su similitud con las de Goya. Es decir, durante muchos años hubo obras de Rosario Weiss que fueron atribuidas a Goya. No sé si en eso, si nos puedes contar algo como eso, y no sé si el hecho de que ella fue una mujer también a veces pudo ser la excusa de no poder reconocer su autoría. Sobre todo, esa polémica se refiere más bien a los dibujos de formación, porque es cierto que en ese conjunto de dibujos encontramos obras que Goya hizo para ella, para que nos copiara, pero que no tenemos la réplica de Rosario. Algunos autores consideraron que esos eran de Rosario, otros no. En la exposición de 2018 que has citado, yo creo que se estableció, se consiguió avanzar bastante en el establecimiento de la verdadera autoría de ese conjunto tan interesante. Decía que hay dibujos de Goya para que ella los copie, también hay las versiones de ella junto al original, y luego hay también dibujos con mano de los dos. Hay dibujos con trazo muy fino de Goya y que ella está retrasando con un trazo más fuerte, más grueso, más grosero, una forma de enseñar a dibujar que no era lo más habitual en ese momento. Estamos fuera del ámbito académico, estamos en un ámbito familiar, y Goya, que es una persona libre y con unas ideas muy avanzadas respecto a la formación de los artistas, pues yo creo que la encauzó por ese camino así como más libre, más naturalista, más expresivo. Muy bien, Carlos. En 1824 la familia, ya nos trasladamos a Burdeos, la familia de Weiss se dirige, parte a Francia, a Burdeos, donde ya estaba Goya, si no me equivoco, parten allí. ¿Por qué se marchan y cómo subir allí? Esto es la casa que tenemos donde Goya vivía en Burdeos. No sé, ¿cómo fue esa salida? Se marcharon fundamentalmente por la represión política que había hacia los liberales. Esta opción política era la de Leocadia y también la de su hijo Guillermo. Cuando marchan a Burdeos, Guillermo tiene 13 años, había estado alistado en la milicia nacional y por tanto le afectaban los decretos del gobierno que ordenaban la depuración de milicianos y todo aquel que se había visto envuelto en situaciones políticas contrarias al régimen absolutista de Fernando VII. Leocadia logró en Burdeos, además, el reconocimiento como refugiada política. Y no solo eso, sino que una vez muerto Goya, que quedaba en una situación bastante comprometida económicamente, recibió un subsidio del gobierno francés en reconocimiento a ser refugiada. Los Béis, Leocadia, Rosario y el hermano Guillermo llegaron a Burdeos en septiembre de 1824. Goya ya estaba allí desde junio y acogió a Leocadia, a sus hijos, viviendo en un ambiente familiar. Hay una carta, hay un texto que si quieres leo muy cortito, de Leandro Fernández Moratín, porque también estaba exiliado en Francia. Es una carta de octubre del 25 y dice así. Goya ha tomado una casita muy acomodada con luces del norte y mediodía y su poquito de jardín. Casa sola y nuevecita, en donde se halla muy bien. Doña Leocadia, con su acostumbrada intrepidez, reniega a ratos y a ratos se divierte. La mariquita, que era el apodo que Rosario tiene cuando es pequeña, y de hecho hay un dibujo en la Nacional firmado así, ya habla francés, como una totovía. Cose, brinca y se entretiene con algunas gabachuelas de su edad. Por tanto, creo que esta descripción es significativa. Están viviendo, pues como debían haber vivido antes en la Quinta del Sordo, una familia diferente, un señor ya muy mayor, una Leocadia Zorrilla joven aún, y dos niños. Hay una cosa también curiosa de esta época. Sabemos, hay algunas anécdotas de cómo era su vida, que preguntabas. Y, por ejemplo, sí sabemos que Goya, Leocadia y Rosario eran muy aficionados y visitantes asiduos de las ferias de vuelveos. Y también del circo y las muestras de fieras. Hay varios dibujos de Goya de animales. Por ejemplo, hay un dromedario y una pantera que conservamos aquí en el Museo de Lázaro Galdiano. Hechos por Goya como modelos para que Rosario los copiara. Por tanto, Goya, en ese momento, yo creo que tuvo una vejez feliz, acompañado por la juventud, trabajando, dibujando sus últimos años en Burdeos, cuatro años que estuvo porque murió en el 28, haciendo litografías y Rosario continuó su formación. Ahí Rosario, dices, continúa su formación, pero, digamos, que tiene otros formadores que ya no son Goya, concretamente tiene un formador muy influyente, que es Lacour. ¿Podemos decir que su pintura se profesionaliza un poco más? ¿O cómo describirías ese cambio? ¿En qué cambia la obra de Rosario a partir de que empieza a ser formada por Lacour? Cambia radicalmente. La escuela pública de dibujo en la que se matriculó Rosario a partir del 1825 en Burdeos la dirigía Pierre Lacour, como has dicho, que era un pintor no muy reconocido, un buen pintor, la verdad, de formación neoclásica, y Rosario recibió allí una instrucción completamente académica, nada que ver con lo que había hecho hasta entonces. Cambia completamente su estilo y también aprende a litografiar, que es una técnica en la que luego va a destacar. Esta formación francesa con Lacour, a la moda de lo que se llevaba en ese momento, hay que decirlo, atemperó esa expresividad que antes hemos comentado de los primeros trabajos con Goya y los dirigió hacia el trazo preciso, ese dibujo limpio, ordenado, realista, que entonces predominaba en Francia, la estela, digamos, siguiendo la estela de lo que triunfaba, por ejemplo, Ingres. Los temas que trabajó en ese momento fueron, sobre todo, retratos, también alguna alegoría, paisajes y estudios de natural. Y mientras están allí en Burdeos, esa vida idílica, que veíamos en escasidílica, podríamos decir, que leíamos en esas cartas a Moratín, en 1828, Goya, como todos sabemos, fallece en Burdeos. ¿Cómo lleva la madre Rosario Leocadia esta muerte? Porque imagino que supone un auténtico cambio radical en sus vidas. ¿Cómo lleva? Y además deja una herencia que Leocadia tampoco acepta de esa manera tan fácil. Sí, Goya murió, como has dicho, el 16 de abril del 28. Leocadia describió a Moratín en una carta muy interesante que se conserva, los últimos días de Goya. Es una carta del día 28. Goya había fallecido 12 días antes. Describe esa muerte que le pasó, un tipo de apoplejía o algo así, y luego también describe la delicada situación económica y anímica en la que se quedaron. Pues Goya, aunque ella sospechaba que podía estar incluida en el testamento, Goya no cambió el testamento que había hecho antes de salir para Francia, el que tenía hecho en Madrid, y dejaba como único heredero, heredero universal de todos sus bienes, a su único hijo, Javier Goya. La verdad es que la situación era difícil y por la documentación que se conserva se vislumbra que Leocadia no esperaba eso, esperaba estar incluida en el testamento. Bien es cierto que hay una contestación de Moratín a esa carta de Leocadia en la que él le recrimina muy duramente a Leocadia el haber destruido, presa de la rabia, un documento manuscrito de Goya en el que el pintor le dejaba una cantidad de dinero. Quizá ella esperara más o le pareció una humillación o poca cosa, no sabemos porque como no conocemos el documento, pero el caso es que eso también pone de manifiesto el carácter de la señora, como que debía sentirse despechada, pero la verdad es que la realidad fue muy dura, no les dejó más que los enseres de la casa, una casa de alquiler pagada por un mes más. Javier Goya les dio mil francos por si querían volver a España y Leocadia como obras de Goya conservó exclusivamente, que sepamos, la lechera de buceos, que terminó vendiendo un año después, agruciada por las necesidades económicas, también una colección de dibujos y también una edición de los caprichos. Esta edición de los caprichos se la terminó regalando antes de volver a España a Pierre Lacour, en agradecimiento por la ayuda prestada. Hay que decir que leíamos en esas cartas y en este catálogo que recomendamos desde aquí a todo el que pueda hacerse con un ejemplar, porque la verdad es que es estupendo y en estas cartas, digamos que Leocadia constantemente afirma que Rosario está un poco deprimida, de hecho que no puede tocar el piano, sin embargo, Rosario continúa su formación gracias a una serie de mecenas, ¿no? ¿Cómo continúa ella formándose en el ámbito de la pintura? Sí, tuvieron el apoyo de Lacour, como hemos mencionado, y también de algunos españoles asentados en Burdeos, como por ejemplo Fermín Ramón, que era un inversionista, un capitalista, la duquesa de San Fernando, que había conocido a Goya en su juventud en Madrid, o también Juan Bautista Mugiro, que fue quien le compró a Leocadia la lechera de Burdeos, que hoy está en el Museo del Prado. Rosario, como dices, siguió formándose y empezó a desarrollar una incipiente carrera profesional, sobre todo con retratos a lápiz de personajes de la burguesía bordelesa. De esa época se conserva un conjunto interesante de obras, algunas de ellas las trajimos a la exposición de la Biblioteca Nacional, por destacar una, y con nexo con el centro y con el museo que estamos participando en esta actividad, hay un dibujo que hoy está en el Museo del Prado que se titula Una dama judía de Burdeos. Es un retrato fantástico, merece la pena verlo, finísimo, muy en la estela de Ingres, y es interesante porque en Burdeos efectivamente había una importante, influyente comunidad judía, parte de ella de origen español y buena parte también de origen portugués. El título de esta obra, que puede resultar un poco extraño, no es un capricho de nadie, sino que es que el dibujo lleva este título y es con letra original, vamos, que no lo ha puesto nadie después. Ahí lo tiene. Aquí tenemos ese dibujo con ese trazo tan fino y tan delicado y tan bonito de Rosario Weiss de Una mujer judía en Burdeos. Es verdad que con estos mecenas y con su formación, Rosario, digamos, que profesionaliza todavía más. Antes has dicho que la litografía estaba muy de moda en este periodo también en Burdeos. Ella tiene una litografía especialmente espectacular, también te iba a preguntar por esta mujer judía de Burdeos, pero tiene una litografía especialmente espectacular que me gustaría que comentásemos un poco como paradigma, si quieres, de las litografías de Rosario, que es El genio de la libertad, que la vamos a ver, también la vamos a tener ahora aquí de fondo enseguida. Y me gustaría que nos la comentaras un poco este genio de la libertad que tenemos aquí, que la verdad es que sencillamente es espectacular, aunque aquí no se puede apreciar como se debe, pero es una obra sensacional. Sí, se trata seguramente de su litografía más importante por su calidad y también por el asunto, porque es muy sorprendente a lo que representa. Un poquito la historia es que el general Esposimina, general liberal, contrario al absolutismo, organizó en julio de 1830 un pequeño ejército de unos 700 exiliados liberales españoles, entre los que se encontraban ni más ni menos que Guillermo Béis, el hermano de Rosario, y José de Espronceda, el poeta escritor. Este ejército tenía como finalidad entrar en la península por el norte desde Francia a España y derrocar la monarquía absoluta de Fernando VII. Fueron aplastados, derrotados y los supervivientes regresaron a Francia y fueron confinados en campamentos. La estampa, de la que es interesante porque se conserva también el dibujo preparatorio en Burreo, se conserva, presenta una alegoría de España en la que España, que es esa mujer que está en el centro de la composición, es liberada de las cadenas del absolutismo que estamos ahí viendo por la intervención del general Spocimina. El genio está señalando con su mano izquierda al general que está al fondo y estos personajes de nuestra izquierda, de la derecha de la figura alegórica de España, representan el absolutismo. Es una obra muy importante porque supone un claro posicionamiento político de la autora. Poco nada habitual en ese momento y menos para una mujer. La verdad es que es una obra fascinante. Ellos, ya la familia, o ellas, sin Goya, obviamente, en 1832 aprovechan esa amnistía que hay para los exiliados y regresan a España. Regresan a un Madrid, digamos, que habrá cambiado en determinado modo. ¿Cómo empezó a ganarse la vida Rosario en Madrid y cómo se desarrolla como artista? Sí, regresaron, sabemos, en junio del 33, después de la amnistía del 32 y sus primeros pasos pues de la forma más modesta, haciendo copias en el Museo del Prado y en la Raca de Bellas Artes de San Fernando, sobre todo. Allí copió al lápiz, también al óleo, pinturas de los grandes maestros por encargos de particulares. Había mucha demanda de copias para decorar. Generalmente, suelen ser copias a tamaño más reducido respecto a los originales. También, desde el año 34, o sea, un año después de regresar, Rosario empezó a mostrar sus obras en las exposiciones de la Academia de San Fernando, en las exposiciones anuales de la Academia en la que también se otorgaban premios, distinciones y desde el año 37, desde 1837, ella, como socia del Liceo Artístico y Literario de Madrid, pues empezó también a participar en las sesiones de competencias semanales que había en el Liceo y también en la exposición anual que organizaba este importante Centro Cultural Madrileño. El Liceo fue para ella una plataforma fantástica porque allí hizo muchos contactos y conoció a una clientela culta y interesada por su trabajo, especialmente por sus retratos a lápiz, de estilo realista y trazo minucioso. También en esta etapa realizó paisajes, estudios, así como escenas de inspiración circense, que parece que le gustaba, o figurines de moda incluso. De estos personajes que retrató en el Liceo la verdad es que hay un conjunto importante, por ejemplo, está retratado Misoneros Romanos, está retratado José Forrilla, bastantes, y incluso una cantante de ópera, Manuela Oreiro, que era la esposa de Ventura de la Vega, o sea, personajes del mundo cultural madrileño de la época. También allí en esta época destaca mucho las copias que realiza de grandes maestros en ese museo, por aquel entonces Museo de Colecciones Nacionales, si no me equivoco, no todavía llamado Museo del Prado, o Museo de Colecciones Reales, ¿no? Museo Real de Pintura, creo que se llama. Realiza copias de grandes maestros, incluso tiene intercambios de cartas con la reina para poder descolgar los cuadros, ¿cómo son ese proceso de copias? Había mucha demanda y había demanda de copistas que entraban en el Prado y un registro, de hecho se conservan los registros de los copistas del Prado y bueno, era una forma de ganarse la vida como artista y las suyas realmente eran muy, muy, muy valoradas por su calidad y por su cercanía con el original. Hizo muchísimas, hay documentadas un montón, pero la verdad es que luego localizadas muy poquitas. Copiaba al óleo, como hemos dicho antes, y al lápiz y tanto de obras del actual Museo del Prado como de la Academia de San Fernando. Autores que copio, por ejemplo, pues hay versiones, hay obras de Goya, por ejemplo, el retrato de la tirana, de la actriz de la tirana, hay dos versiones de Rosario de esa pintura, también hay una copia de Vicente López del retrato que Vicente López hizo a Goya en 1827 y que ya entonces estaba expuesto en el Museo del Prado cuando Rosario está de vuelta a Madrid. También copió a Murillo que había muchísima demanda tanto en España como fuera, en el Reino Unido había mucha demanda de Murillos originales y si no se podía, pues copias. Zurbarán, Vandic, Tiziano o Andrea del Salto. Lo que citabas de la carta es muy curiosa, esa carta se conserva en el expediente personal de Rosario en el archivo de Palacio y entonces le está pidiendo a la reina permiso para que en el museo le descuelguen algunas de las pinturas que quiere copiar porque sabemos hay imágenes, pinturas de cómo estaba el Museo del Prado entonces, tenía pinturas desde abajo hasta arriba, ocupaba toda la superficie de los muros tan altos y entonces sí sabemos que Rosario era corta de vista y debía resultar muy difícil, muy complicado llegar a ver bien las obras que estaban altas porque eran peticiones concretas no es que ella eligiera que iba a copiar. Finalmente hay mucho intercambio de cartas que sí, que sí, le vamos a dejar que es una mujer que está aprovechando mucho su formación artística y gracias a las copias en el Prado es verdad que es una buena forma también de formarse de crear escuela, arte y recoger lo mejor del pasado pero al final se decide que no se pueden bajar las pinturas porque hay mucho lío hay muchas peticiones y que se pueden dañar así que bueno ante esta negativa ella se traslada a la Academia de San Fernando y ahí encontró más facilidades. Parece por todo lo que hemos contado que Rosario ya ha llevado una larga vida y la verdad es que era una persona muy joven en este momento en Madrid pero finalmente consigue ser admitida muy joven en la Real Academia de Villas Artes de San Fernando con una pintura realmente bonita muy bien trazada ¿qué nos puedes decir? ¿qué significó esta admisión en la Academia por parte de Rosario? Sí, ella solicitó ser admitida como académica de mérito y en la Junta de, creo que del 22 de abril de 1938 la Junta aprobó un dictamen de la Comisión de Pintura para eximirla de los ejercicios reglamentarios esto era todo un proceso como una especie de examen pero dado que Rosario ya entonces estamos hablando de 1938 tenía una trayectoria en Madrid como artista profesional o iniciándose en la profesión pues le eximieron de la parte más básica porque sabían que era una fantástica dibujante y le pidieron que realizara una pintura al óleo una imagen religiosa pusieron ellos el asunto el tema que es una virgen de la contemplación de tamaño natural esta pintura tardó un poquito en entregarla la entregó en junio de 1840 y en ese momento logró el nombramiento de académica de mérito para la pintura esto era un objetivo de todo artista hombre o mujer porque suponía un reconocimiento al talento del académico y también fue un reconocimiento a la perseverancia que le otorgó sin duda un gran prestigio profesional y que le abrió las puertas a conseguir otro paso otro puesto mejor dos años después cuando juntando otros apoyos del gobierno liberal entonces en la época de Espartero consiguió ser nombrada maestra o profesora de dibujo de las hijas de Fernando VII Luisa Fernanda y la que Isabel II bueno esta etapa yo creo imagino que para ella ya es de un pico dentro de su carrera muy importante y aquí vemos que hay más pinturas al óleo veníamos que ya venía mucho del dibujo de la litografía ¿cómo podríamos definir la obra de este periodo? sí en su mayor parte son retratos por encargo algo por otra parte habitual y lógico en ese momento y para todo tipo de profesionales por ejemplo hay un retrato una versión de una obra de tejeo que representa los duques de San Fernando que hemos comentado antes que ella conoció a la duquesa cuando estaba exiliada también liberal una duquesa exiliada en Burdeos volvió a Madrid y trabajó en el entorno de los duques de San Fernando durante un tiempo hay muchos retratos femeninos por ejemplo el de Amalia del Llano que fue sería entonces cuando el retrato Rosario todavía no era condesa pero luego Isabel II la nombró condesa de Vilches son obras al óleo un tamaño no muy grande tamaño reducido en las que se conservan de las cuales se conservan incluso dibujos preparatorios por ejemplo en el museo en el museo Lázaro en el que trabajo hay unos 50 dibujos de Rosario y hay unos 20 así que son dibujos preparatorios los dibujos que ella los apuntes que ella tomaba del natural con el personaje delante que iba a retratar porque seguramente tomaba muchas vistas del rostro del torso de los detalles de vestimenta luego en el estudio en su casa donde trabajaba seguramente los terminaría con mayor minuciosidad al óleo también en este periodo hay una obra muy interesante documentada que se llama El silencio está perdida es una obra que recibió ella envió a Burdeos en el año 41 recibió una medalla de plata en la exposición de Burdeos y quedó depositada en el museo de Burdeos y por el momento no se ha encontrado nosotros la estuvimos buscando insistentemente para traerla a la exposición de Madrid pero no fue posible y sin embargo hay otra también muy interesante que se llama Es un ángel custodio que se conserva en una colección privada aquí en España y es una obra que ella expuso en la academia en la exposición de la academia del año 41 y fue muy bien recibida tuvo unas críticas fantásticas uno de los que mejor la trató fue el pintor Esquivel que también aparte de pintar por supuesto hacía crítica artística en la prensa de la época Pues Carlos vamos a terminar ya aquí en esta conversación en torno a Rosario Weiss a mí me gustaría que hicieras una valoración final acerca de lo que supuso para la vida cultural de la España de ese momento tener a una pintora con tan corta vida pero tan intensa porque ya muere joven en Barcelona pero no sé si nos puedes hacer una valoración final y sobre todo lo que supuso que una mujer alcanzara pues estas cotas de protagonismo en el panorama artístico del momento Sí desde luego no era fácil vivir de la pintura para nadie en ese momento pero aún menos siendo mujer el ambiente artístico como sabéis era evidentemente masculino todo esto lo logró yo creo a base de tesón talento y esfuerzo también apoyos de amigos de Goya del gremio liberal que en el momento adecuado pues le echaron también una mano fue nombrada académica como hemos dicho que fue el máximo reconocimiento oficial que entonces había para un artista y luego en el 42 en el 1842 obtuvo el puesto de profesor de dibujo en la corte esto le dio muchísimo prestigio y una gran seguridad económica sin duda como has dicho es una vida intensa breve falleció el 31 de agosto de 1843 antes de cumplir los 29 años y aunque logró vivir de su talento y ser reconocida la verdad es que o sea no consiguió aunque fue breve el disfrute de su carrera profesional es algo que pocas mujeres desde luego pudieron hacer en su época pues Carlos Sánchez ayudante de conservador del Museo de Lázaro Galdiano muchísimas gracias por este recorrido en el Museo de Lázaro Galdiano gracias a ti gracias al Centro Sepadra y al Museo Sepadra de Toledo un saludo muchísimas gracias gracias al Museo Sepadra y gracias al Museo de Lázaro Galdiano y gracias a todos ustedes que nos han seguido en esta conversación les recordamos que pueden suscribirse al canal del Centro Sepadra y seguir así todas las actividades que tenemos previstas para los próximos días muchísimas gracias gracias a todos los próximos días gracias a todos los próximos días